La festividad de la Virgen de las Angustias en directo en PTV Granada. Disfruta el miércoles 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde de nuestro programa especial dedicado a lo que sería la ofrenda floral a la patrona de Granada. Y el último fin de semana de septiembre vive con nosotros la programación especial dedicada a la patrona. PTV Granada. Con nuestras tradiciones.